Bueno, entonces, ¿qué es serverless? Muchos, si se han puesto a escuchar del tema, yo creo que en algún punto lo han de haber escuchado, muchos relacionan serverless o el término de serverless solamente a la herramienta con la cual ustedes pueden hacer, no sé, una lambda o pueden subir un código o cosas por el estilo. Pero realmente serverless no es como tal la herramienta. Serverless es un conjunto de conceptos en los cuales se rodean muchas tecnologías, muchas herramientas y sobre todo patrones de ejecución del código. Hay dos muy en específico que son como los más centrales en cuanto a serverless. El primero vendría siendo backend as a service. Y backend as a service no es más que un modelo de servicio en el cual nosotros delegamos una funcionalidad de nuestra aplicación a un tercero. Yo me acuerdo mucho sufrir cuando empezaba a programar con PHP hace ya varios años. Qué dolor tan enorme era que nosotros armar un email que tú lo hicieras con un cliente nativo de PHP cuando todavía yo no conocía Zengrid o todas estas herramientas o, por ejemplo, CES de AWS que también ya te permite enviar emails. Tú tenías que armar la plantilla, tú tenías que armar la plantilla, llenarla con los datos, enviarla, esperar que el correo del cliente al que tú se le ibas a mandar no te baneara porque no estabas con una aprobación del correo. En fin, un sinfín de problemas. Y servicios precisamente como Zengrid o en este caso los que yo tengo aquí listados que, por ejemplo, Firebase, Outzero o Cognito, lo que hacen es extraer esta complejidad y ponerla externa. Nosotros lo único que vamos a hacer es consumir este servicio, ocuparlo y olvidarnos de toda esa complejidad. Entonces, resumiendo, backend as a service es prácticamente abstraer algo que nosotros normalmente haríamos en nuestra aplicación y delegársela por completo a un tercero. Otro de los conceptos vendría siendo Function as a Service y Function as a Service no es más que una capa sencilla de ejecución en la cual nuestro código va a correr. Ejemplos de estos, pues, vendrían siendo las Google Cloud Functions, AWS Lambda, que son las que estaremos ocupando más adelante para los ejemplos, las Azure Functions o incluso IBM tiene una plataforma que se llama OpenWhisk. Entonces, nosotros podemos generar estos pequeños fragmentos de código que van a encapsular una funcionalidad, subirlos y ejecutarlos on demand. Esto es muy importante. Después les explicaré muy bien el por qué. Entonces, bueno, las características principales que vendrían aquí en serverless, pues, una es completamente on demand, se ejecuta cuando nosotros lo necesitamos y nada más. Al momento de nosotros, por ejemplo, de utilizar una Lambda, la Lambda no está ejecutándose el 100% del tiempo. Solamente se ejecuta o se despliega en el momento en el que es necesitada. Si es completamente autoescalable, es de muy alta disponibilidad y algo que es muy importante, por lo menos es algo que yo he visto, que es uno de los principales motivos por los cuales algunos amigos míos o algunas empresas, es el reducir los costos de ejecución de la infraestructura. Solamente pagas por lo que usas y nada más. A diferencia de que, por ejemplo, si nosotros levantamos un clúster de Kubernetes o un clúster de SS, estamos pagando el 100% del tiempo, lo estemos ocupando al 100% o no. En este caso, solamente pagamos el tiempo de ejecución que usamos y los recursos que usamos en ese tiempo de ejecución. Entonces, ¿de qué se trata serverless? Pues, resumiendo, no es tanto de tener o no código para el backend, de tener o no servicios, sino más bien, si se fijan, es más allá de cómo los administramos. El quitarnos esa complejidad, el volver las cosas fáciles, volver las cosas escalables, volver todo muy dinámico en el desarrollo. Entonces, lo que podemos decir es que no se trata de tener o no servidores o servicios o aplicaciones, sino se trata de simplificar su administración. Bueno, pros y contras de usar serverless, no todo es miel sobrejuelas, hay cosas que debemos de considerar. Pues, principales pros que yo veo en esto es una mejor productividad en el desarrollo, al implementar serverless es muy dinámico el desarrollo, es muy fácil, es muy intuitivo. Hay una reducción en el costo de infraestructura significativo, si se sabe llevar de buena manera, es muy flexible. El ejemplo que yo les voy a poner es con REST, pero no se cierra esto, hay muchas posibilidades. Y se reduce mucho la complejidad al momento de generar la infraestructura, puesto que no tenemos que preocuparnos por... Y de nuevo dejé de presentar, un segundo. Ok, ya está, listo. Entonces, se nos reduce mucho la complejidad porque ya no tenemos que preocuparnos por el despliegue, ya no tenemos que preocuparnos que, no sé, algo no compiló o algo por el estilo. Pero todo es muy simplificado, sí hay que preocuparnos por ciertas cosas antes de, pero al momento de que la aplicación está desplegada, todo se simplifica. Oh, rayos, mi internet me está haciendo quedar muy mal. Listo. Bueno, pues, algunos de los contras. Uno muy fuerte es que no tenemos persistencia local. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra Lambda es completamente stateless. Corre en contenedores virtuales, por así decirlo, que al desplegarse on demand son creadas... Permítanme un momento. Vale. Vale, ok, voy a apagar mi cámara entonces. Listo. Pues bueno, esperemos que, por lo menos, me deje terminar una parte más de la presentación. Bueno, les comenté lo que va a suceder aquí. O tal vez no. Listo. Ok. Vale. Pues entonces les comentaba, al estarse construyendo y destruyendo constantemente nuestros contenedores virtuales de las aplicaciones o de las funciones, no tenemos algo como compartir memoria local entre diferentes aplicaciones. No podemos, por ejemplo, cargar archivos del servidor que se guarden. No podemos guardar localmente cosas dentro de nuestra aplicación, puesto que serán construidas y destruidas cada vez que sean requeridas. Entonces, eso es un punto muy importante. Otra parte muy importante es que serverless no es óptimo para aplicaciones que corren en largos periodos de tiempo. ¿A esto a qué me refiero? Si tú corres un proyecto y termina... O el tiempo que le toma terminaron las tareas de 5 minutos, definitivamente tu aplicación no está preparada para que puedas hacerla en serverless, puesto que como estamos pagando por uso y se crean y se destruyen todo el tiempo nuestras aplicaciones, no es lo más óptimo. Estaríamos ejecutando 5 minutos recursos que posiblemente esto te convendría tener una infraestructura más tradicional, puesto que los costos a lo mejor en un punto se te pueden disparar con serverless en algunas ocasiones. Entonces, es mejor optimizar nuestras aplicaciones para que se ejecuten lo más rápido posible. Y aquí es donde Go hace su magia, porque es compilado, hay muchas cosas, bueno, tiempo es dinero. Los dos problemas principales que yo veo en serverless son el vendor lock-in y el call start. ¿Qué es vendor lock-in? Básicamente, este efecto de vendor lock-in es que una vez que tú implementas una aplicación serverless con algún proveedor, te va a ser muy complicado cambiar ese proveedor, porque vas a tener que seguramente refactorizar cantidades enormes. Bueno, les comentaba, es muy complicado que dejen al proveedor con el cual ustedes empiezan a hacer su aplicación, porque se casa uno con esas tecnologías hasta cierto punto. Seguramente sí vas a poder migrar, pero con mucho costo. Este es el efecto de vendor lock-in. Ahora, el call start lo que hace es que, de nuevo, como las aplicaciones están construyendo y destruyendo constantemente, al construirse por primera vez tu aplicación o tu lambda, en este caso, siempre hay un tiempo de despliegue. Descarga el código, lo ejecuta, lo pone habilitado y después procesa el request que tú hagas. Esto lo mantiene vivo un cierto tiempo, después de la primera llamada, pero con múltiples requests. Con múltiples requests, esto es lo que va a hacer que tu aplicación entre en un estado de warm-up. Eso es lo que se le llama. Bien, ¿qué herramientas nosotros podemos o tenemos disponibles para trabajar con serverless? Existen, la verdad es que hay muchísimas herramientas, pero algunas de las que hay disponibles está serverless framework, que es con el que vamos a estar trabajando después. Está Kalyz, que es un framework específico para hacer serverless con Python y AWS. De hecho, lo probé directamente a AWS. Esparta, que tiene soporte para Go y Cloud IJS. Ya se imaginarán, aplicaciones con Node.js. Pero no solamente son estas. Esta gráfica que les muestro aquí, la estoy sacando de esta URL. Y nos muestra un estudio a grandes rasgos de cómo están distribuidos los porcentajes de uso en cuanto a las herramientas que hay alrededor de serverless. Como ven, el aplastante 76% es para serverless framework, que es el más popular. Entonces, vale mucho la pena que lo aprendan. 19% se avienta Vanilla, sin ningún framework. Puede uno directamente llegar a codificar su Lambda en AWS sin ningún problema. 10% con Apex Framework. 5% con Cloud IJS. 2% con Kalyz. 1% con Esparta. Y el resto del 6% con cualquier otra herramienta que haya disponible. Entonces, pues bueno, como ya vieron, pues ahora vamos a ver los ejemplos que les comentaba. ¿Qué es lo que necesitamos? Para este ejemplo, lo que voy a ocupar va a ser el CLI de Serverless Framework. El CLI de AWS SAM. SAM es un framework propio de AWS para serverless. Ahorita les voy a explicar por qué ocupar dos frameworks en lugar de solamente serverless. Hay un pequeño truco por allí. Como vamos a ocupar SAM, necesitamos tener Docker. Puesto que lo ocupa para ciertas funciones. No se preocupen, no van a tener que configurar nada de Docker. Esto corre completamente en background. Y Node.js para instalar los CLI. ¿Vale? Voy a dejar de presentar esto. Y bien, pues aquí tengo yo dos ejemplos de código. Pero primero vamos a ver un poco de lo que hay que hacer. Para instalar el CLI de serverless, lo único que vamos a hacer es npm i-g serverless. Y esto va a descargar el CLI de serverless framework. Después vamos a tener disponibles el comando sls. Esto, de hecho, aquí me está diciendo que lo actualice. O el comando serverless. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno. ¿Cómo creamos un proyecto para empezar? Utilizando el CLI, nosotros podemos simplemente decir sls. ¿Cómo creamos un proyecto para empezar? Solamente con teclar sls nos va a mostrar este prompt. Nos va a preguntar si queremos o no generar un nuevo proyecto. Si le decimos que sí. Nos va a mostrar algunas opciones por defecto. Pero nosotros vamos a generar otro tipo de proyecto. Que Python o que Node.js. Entonces, para hacerlo con Go necesitamos utilizar el comando serverless create. Entonces, create. Help. Y esto nos va a desplegar toda la paleta de opciones que tenemos para trabajar con serverless. Se pueden dar cuenta, serverless framework tiene soporte para muchísimas infraestructuras o para muchísimas plataformas. Incluso aquí de Cloudflare con Rust. Esto es bastante interesante. Estos son templates predefinidos que nosotros podemos usar. El que nosotros ahorita estaremos revisando será este. El WS con los GoModules. O incluso si ustedes creen que estos templates no cumplen sus requerimientos. Ustedes pueden diseñar sus propios templates. Importarlos directamente desde GitHub. O desde algún pad que ustedes tengan local. Entonces, al correr este comando. Sls create-t y ws go mod. Nos va a generar este proyecto. Esto que tenemos aquí. Bueno, sí, en la carpeta de serverless. Entonces, lo que tiene aquí nos va a generar este. Este serverless.gml es el punto principal de nuestra aplicación. Es donde nosotros vamos a definir todos los eventos, configuraciones de despliegue y cualquier otra cosa que nuestra aplicación necesite. Aquí pueden ver, yo aquí tengo dos funciones que en este caso responden a dos pads diferentes de HTTP. Estos pads HTTP van a estar manejados por API Gateway. Ya que Lambda como tal no tiene una salida de HTTP directa. Entonces, tiene que manejarlo uno mediante API Gateway. Esta es la forma de hacerlo. Pero fíjense algo bien interesante. Aquí lo que estamos viendo es que estamos directamente a los binarios. Vamos a incluir solamente los binarios en el empaquetado. Y todo lo demás lo vamos a excluir. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para empezar? Pues bueno, ya que estamos aquí. Vamos a nuestra aplicación. Y como todo proyecto de GoModules, vamos a decirle GoMod.init. Vamos a poner example1. Bueno, esto se generó nuestro archivo GoMod. Y lo pueden ver aquí. Ahora, otra cosa importante. Para poder trabajar con la Lambda en AWS, necesitamos un paquete en específico. que en nuestro main nos está pidiendo, que es este. Listo. Pues este paquete es el que nos va a permitir a nosotros manejar los eventos de la Lambda. Entonces, hay que importarlo. Lo hacemos de manera normal. GoGet. GoModules. Y aquí está. Vamos. Y ya lo tenemos aquí. Perfecto. Por defecto, aquí vienen algunas cosas. Si se fijan, esta es la forma de construirlo. Tenemos que compilar cada uno de los mains. Puesto que este main, esta función main es la que nos va a manejar el evento. No podemos tener diferentes handlers dentro de un mismo main. Esto lo vuelve un poquito, a lo mejor, tedioso, un poquito difícil de manejar, pero todo lo demás, completamente normal. Estos son los eventos, como ven aquí. Esta es una respuesta que nuestra Lambda va a estar enviando cuando nosotros la estemos requiriendo. Está checando errores de marshalling. Escapando algunas cosas. Y este es el formato en el cual nosotros estaremos enviando las respuestas HTTP de API Gateway. Le enviamos el status code, el body en formato de string, y los headers que se van a estar regresando en la respuesta. Entonces, ¿cómo probamos esto? Pues muy sencillo. Hay que compilarlo y subirlo. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser make... Dejen recordar. Ah, sí. Make build. O directamente deploy. Lo que va a hacer es primero eliminar todo lo que haya, compilar. Ok. Eliminar, compilar y subir. Eso es lo que va a hacer. Entonces vamos a hacerlo por separado. Make build. Compiló. Y si se fijan aquí en la carpeta de bin, ya tenemos nuestros dos binarios, que cada uno de estos binarios va a estar manejando una lambda. Ahora, para desplegarlo, solamente tenemos que hacer make... deploy. Y va a empezar a hacer una serie de configuraciones que nosotros le estamos diciendo. Todo esto lo va a hacer mediante... CloudFormation. Va a generar un template de CloudFormation. Y este va a ser el que se va a estar desplegando. Lo voy a cortar aquí porque tarda un poquito en subir, tarda un poquito en desplegar el CloudFormation, pero yo aquí ya tengo hecho eso previamente. Si se fijan, estas son todas las cosas que empieza a hacer. Empieza a crear el CloudFormation stack, los log groups, todos los permisos que nosotros le pongamos y lo que necesita. Y al final nos entrega este endpoint. Son endpoints para cada una de nuestras lambdas. Entonces, si se fijan, lo único que cambia es el stage en el cual nosotros lo estamos subiendo, que es el stage de depth. Y al final, el path que nosotros le estuvimos definiendo. Vamos a hacer una prueba. Ese es un pequeño curl. Y listo, funciona. Ahora, esto tiene sus complicaciones. Nosotros estamos aquí probando una vez que lo des... ¿Qué pasa si nosotros queremos probar esto local? Bueno, pues aquí es donde entra AWS SAM. Hay un plugin de serverless que se llama serverless offline. Este es el que normalmente nos provee de la simulación de API Gateway, la simulación de las lambdas y todo corriendo offline con serverless framework. Sin embargo, no soporta Go. y aquí es donde AWS SAM sí soporta Go y tenemos que valernos de... de esa herramienta para poder completar nuestras pruebas en local. Aquí en este ejemplo 2, lo que yo tengo es un custom template. Este custom template tiene aquí al final de nuestro serverless YML un plugin que se llama serverless SAM. Este lo que va a hacer es traducir nuestro serverless YML en un YML que sea compatible con AWS SAM. Esto para poder correrlo localmente. Hay algunos features como por ejemplo API Keys que son privados, bla, bla, bla. Hay ciertas cosas que no son completamente compatibles al 100%. Si nosotros quisiéramos probar la funcionalidad completa tendría que ser desplegando la aplicación. Sin embargo, esto es muy útil en las primeras fases de desarrollo. Entonces, lo que nosotros hacemos es instalar este plugin con NPM y después ejecutarlo. Yo aquí tengo algunas funciones más. Este es un simple response. Unas funcionalidades de course. Y aquí mi ping normal y lo único que estoy regresando es el código ping y punk. Simple. Nada más. Bien, pues vamos a verlo entonces. Bien. Ya estamos aquí en el root. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar las dependencias en el PMI. Lo que está haciendo es descargar el plugin como tal que es el que nos va a ayudar a correrlo localmente. Tarda un poquito. Si tomamos en cuenta que mi internet no es el mejor por lo que se puede ver entonces va bastante bien. Ya se descargó. Ahora vamos a iniciar nuestro proyecto normalmente como un proyecto de Go. GoMode. GoGet. Mismo paquete para manejar las landas. Todo listo. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis del makefile que tenemos aquí. Esta es la parte importante. Esto es lo que nos va a generar la traducción de nuestro server de GML a este formato template GML que si nosotros entramos aquí y están familiarizados con CloudFormation o han trabajado con AWS en un punto la verdad es que es muy similar. Tiene todas las características de un CloudFormation con salvo algunas excepciones como por ejemplo esta este transform esto es lo que hace internamente AWS transforma todo esto en algo completamente válido para CloudFormation pero todo lo demás luce muy similar. Entonces no va a haber mucho mucho pierde por ahí. Después de convertirlo igual tenemos que compilar y empezamos a correr con esto SAM local start API esto lo que va a hacer es correr un ambiente docker que simule lo más similar posible a un entorno de una lambda esto que quiere decir va a haber cold start va a haber creación y destrucción de archivos todo el tiempo simulando ser una lambda entonces vamos a probarlo entramos aquí y make run se fijan está compilando mi handler ping está empezando a crear las dependencias del estilo de CloudFormation y aquí es donde entra precisamente mi AWS SAM esto ya es parte del click de SAM este es el pad que nos está entregando para esta URL después vamos a probarla también aquí aquí tengo otro es curl y aquí si se fijan empieza termina empieza la invocación descomprime cada vez que nosotros la invocamos descomprime nuestra lambda la ejecuta y regresa y aquí tenemos nuestra respuesta vamos a ejecutarla otra vez listo otra vez descomprime ejecución termina así es como funciona realmente esto ahora para poderlo desplegar igualmente aquí tengo ya desplegado igual make deploy va a ser exactamente lo mismo crear los templates empezar a desplegar los permisos y de nuevo nos va a dar esto de aquí otra URL entonces puede ser un poco tardado dado el hack porque esto realmente es un hack para trabajar en local sin embargo hay una ventaja muy dura al momento de trabajar serverless con con Go y es precisamente que el tiempo es dinero en serverless o en las lambdas el tiempo es dinero entre más tarde la ejecución de un script más es el costo que estaremos observando en nuestra lambda entonces Go es muy bueno es muy rápido y nos ayuda muchísimo con esto pues bueno creo que no mucho más preguntas estas son mis redes sociales por si quieren ver algo por ahí hola gracias por quedar hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias